Minuto 96 Pumas se enfrenta al Mazatlán del técnico español Rescalvo, pero no en condiciones normales como podríamos entender, pues quedan cuatro partidos y ambos equipos se juegan sus últimas cartas para pelear por sus objetivos correspondientes. Mazatlán, que se quiere mantener su mando para poder pagar una multa menor en caso de que Juárez con su cociente volátil lo pueda pasar si tiene un buen cierre, y Pumas para aferrarse a la posibilidad de jugar play-in, que pese a no tener una cantidad de puntos que le podría permitir colarse al décimo lugar con una simple victoria en esta visita, sino que tiene que esperar resultados, la gran ventaja de por fin poder sacar tres puntos fuera de casa después de siglos sería el primer paso para poder entrar en este mini torneo triangular que se ha armado entre los mismos Pumas, León y Querétaro por uno o dos de los últimos boletos para el play-in. Y lo explico, los Gallos y la Fiera se enfrentan entre sí este sábado a las 5pm teniendo 20 puntos cada uno, con un empate entre estos dos y una victoria a Oriazul, la diferencia entre estos tres equipos sería de un solo punto, y tomando en cuenta que serán los últimos dos rivales de Pumas, podremos decir que si el Club Universidad Nacional logra ganar este viernes, la clasificación estaría al menos un 90% en sus manos. Obviamente falta el partido extra, por decirlo de alguna manera, el clásico contra el América, que hace tiempo que no es garantía de que se pueda sacar siquiera un punto. Pero no olvidar que en este tipo de juegos siempre pasan cosas fuera de lo común cuando los equipos llegan en urgencia o en un momento importante de confianza. Contra Mazatlán, el viernes no hay mañana. Ganar o irse despidiendo dramáticamente de un torneo que muchos pensaban que podría ser diferente, por el tipo de refuerzos que se trajeron, que sobre el papel tenían más renombre que en otras épocas, pero no han terminado de responder como se esperaba, salvo el caso de Martínez, que con todo y sus fallas garfales y que no le ponen ni dos pelotas decentes por juego, está a un gol del liderato, justamente ocupado por Viñas del León, Rondón y un jugador del Mazatlán, Amarilla. Todos esos ingredientes le dan sazón a este partido que inaugurará la jornada 14, pero ¿a qué juega Mazatlán? Ahora sí, en pocas palabras, Rescalvo es un técnico enamorado del croifismo, mucho toque de pelota rápido para buscar espacios, admirador de Guardiola y parte de esa línea de entrenadores españoles que organizan su juego en función de la posesión de la pelota. Sinceramente, yo estuve viendo varios videos explicativos leyendo notas de su estilo y siento que es algo ambicioso de implementar en esta parte del mundo. Y no porque no exista el talento en alguno de los planteles de la Liga MX, sino que es un sistema raro de ver. Muchos de los futbolistas de esta liga nunca han tenido la exigencia de jugar así. Mucho toque por el centro, rapidez en la toma de decisiones, orden táctico, etc. Aunque Rescalvo como estratega sin dudas que puede ser innovador por el solo hecho de intentar algo distinto que otros técnicos de la Liga MX, no sé si sea el mercado ideal para que pueda sobresalir con este estilo. Y sus números respaldan lo que digo. Este Mazatlán tiene 3 empates, 3 victorias y 7 derrotas en todo el torneo. Eso sí, apenas uno de esos 7 tropiezos fue en casa por la mínima contra el San Luis. Por lo que esto sí te habla entonces de un equipo que se crece en casa y que pese a ya no jugarse demasiado, además viene consolidando figuras que le ayudan a pelear desde sus propias condiciones, pero vamos a revisarlas a detalle en el hombre por hombre. Empezamos con su esquema desde atrás como siempre. Respaldado en la portería por Hugo González, a quien la última vez que se le enfrentó se transformó en Iker Casillas. Una cosa desesperante, porque este tipo en rayados no lo bajaban de petardo y hasta narcomantas le dedicaban. Este viernes, sin dudas, puede ser factor. Viene atajando decente tanto pelotas imposibles como sencillas. Para la línea defensiva van 4 jugadores, 2 centrales y 2 laterales. ¿Quiénes son? Pues ahí es donde se empieza a complicar el Mazatlán. En su juego pasado perdieron a su titular que es Ventura Alvarado. Para desgracia de los mazatlecos, un canterano gringo de la América, bastante tronco, es su defensa titular. Aunque no encontré información clara a la hora que estoy escribiendo este guión sobre las condiciones de su elección, pero pareciera que irá de titular si todo está en orden. Si no, entrará Luis Sánchez. Tristemente para Mazatlán, no resulta ser mejor que Alvarado. Tiene problemas para mantener su posición y por arriba no es tan bueno, con 1'78 de estatura para ser central. Contra Xolos, salió con una sobrecarga al minuto 82. No sé tampoco si estará al 100 para el partido contra Pumas, pero su lugar lo tomó el debutante Ramiro Franco. Sin cosas realmente destacables, en los 8 minutos que jugó, fuera de su 1'92 de estatura, cuestión interesante para un defensa mexicano de 20 años que quizás no sea tan común de ver. La mejor opción por esa zona del campo del Mazatlán es sin dudas el argentino Almada, hecho y formado en Rosario Central. El tipo es bastante aguerrido en el 1 contra 1, quizás un poco más de lo necesario a veces, porque suele ir con todas las divididas y aunque suele ganar también con fortaleza, cuidado por ahí con que regale algún penal y a él y a su equipo en defensa ya les ha pasado de local, como en esta oportunidad por ejemplo, contra Cambindo. En las laterales hay dos que son constantes, uno solamente en cuestiones defensivas, no suele irse demasiado al ataque como Jair Díaz, y otro que personalmente lo vi con muchas carencias en temas defensivos, pero es muy cumplidor para fungir como ese lateral que le da profundidad a su equipo por su lado del campo, como es José Madueña. Como dije en el análisis previo de hace mucho del Necaxa, me parece que los laterales de este rival también no son lo más seguro que tienen. Si por ahí el chino Huerta se acuerda de que fue el primer futbolista en anotar para Mazatlán en primera división y retoma su nivel en esa cancha, tal vez pueda tener muchas opciones de pesar cuando tenga que enfrentar a estos rivales. Si pudiera describir este gol en una sola palabra, yo creo que sería histórico. Puede ser para Huerta, Huerta dentro del área, trata de... ¡Aguel gol! La línea de mediocampistas es interesante por las características que tienen y lo que les piden. Son muy técnicos y tienen esa exigencia de jugar por dentro. Este Mazatlán pasa su juego en triangulaciones por la zona más poblada del campo, una de las cosas más difíciles de hacer en este deporte. Por este tipo de situaciones, uno argumenta que Rescalvo es algo ambicioso en función a lo que tiene en su plantel y en general a lo que se juega en el fútbol mexicano. Pocos equipos logran ser eficientes atacando todo el tiempo por el centro. Quizás a veces el América lo intenta llevar a cabo con un jugador como Fidalgo, que tiene buena retención e idea para mover la pelota en esa zona. Por ahí, no se me hace extraño que el 2-2 que el Mazatlán le sacó en el Azteca a las gallinas viniera de una intensa pelea en mediocampo que tuvieron que venir dos genialidades individuales del Mazatlán para ponerlos adelante dos veces en el partido y luego dos errores de la defensa del equipo mazatleco para que les empatara el Super América que dicen que es de época. Mira que tengas que depender de dos errores del rival para empatar en tu casa cuando eres según equipo de época. Tremendos inflados asquerosos. Pero bueno, faltan unas semanas, todavía no me voy a enojar. Siguiendo con el tema de Mazatlán, por los extremos del mediocampo, a mí me parece demasiado tentadora para Rescalvo la idea de alinear a Josué Coleman por un lado y a Bárcenas por el otro. Quizás uno terminará perfil cambiado, pero es que lo que ha demostrado el paraguayo, por ejemplo, en los últimos juegos es para aplaudir. Veamos esta jugada donde realiza un recorrido interesante, parte de su banda y se cierra al centro con pelota controlada para llevarse a cualquier cantidad de rivales y definir como petardo. Pero lo importante es la habilidad, como les decía. Este equipo requiere a jugadores de buen pie y decisión para jugar por el centro. Y sin dudas, el paraguayo Coleman tiene esas características. Por el otro lado, Bárcenas es el mejor asistidor del equipo, además de tener un toque privilegiado en pelotas paradas. Para mí, si Rescalvo tiene a estos dos en su plantel y termina decantándose por sentar a uno y poner a Alan Medina, le daría ventajas a Pumas. Yo a Medina le vi muy poco en los dos partidos que pude observar del Mazatlán y los resúmenes. Aunque como siempre, nos gusta decir, contra Pumas puede que se vuelva el hijo bastardo del linaje de Robben y Ribery. Pero sobre el papel, no es la mejor opción para mí para jugar de titular en el Mazatlán. Como mediocentros mixtos que suben y bajan, estarán dos. Sergio Flores, de 29 años, mucho más defensivo, un hombre de seguridad, que mantiene el equilibrio por su zona, además de ser el reemplazo del lesionado Intriago, tema no menor, ahorita les digo por qué, acompañado por Montaño, que cada jornada para mí me duele más que el abonero evasor de impuestos de Salinas no lo haya dejado venir a Pumas. Tiene 21 años y ya toma responsabilidades mayores en su club como uno de los mediocampistas con mejor pie y más creativos de la liga. Porque otra cosa, al tener esa tendencia de jugar al centro, el Mazatlán intenta muchas veces tirar fuera del área. Y tanto Montaño como Amarilla, y para sorpresa de todos nosotros, el petardo de Del Prete se han aventado algunos goles de larga distancia increíbles. Obviamente el gran problema del mediocampo mazatleco son sus lesiones. Ya decíamos lo de Intriago, que se rompió los ligamentos para ser reemplazado por Sergio Flores, que yo le he visto terminar los últimos partidos algo fundido. De hecho, el último sale de cambio, y su gran relevo, si se le puede llamar así, es Joaquín Esquivel, que sí fue medallista de bronce con el títeredo de Lozano, pero desde que Chivas lo rechazó por el oso González, no ha vuelto a tener reflectores ni a sobresalir. El problema del plantel corto del Mazatlán es serio, porque de lesionarse a alguno de los que ya mencionamos, tendrían que debutar a alguien o usar a algún futbolista que no haya tenido demasiados minutos en medio campo. Y esta situación es algo que curiosamente le ha venido pasando a este club. Tienen más de dos jugadores que podrían ser titulares lesionados, y no han terminado de encontrar esa estabilidad en ese rubro. Cada jornada han prescindido de algún futbolista, mientras que esperan que regrese todavía alguien más. Pumas, con todo y que no sea un completo flan el siguiente rival, tiene una razón más para estar obligado a salir con todo a ganar este viernes. Si por ahí el plantel del Mazatlán termina exigido y hacen cambios, no tienen una banca tan importante para relevar a los titulares. Antes de continuar con la parte final del análisis que son los delanteros del Mazatlán y las conclusiones, quiero pedirte rápidamente que dejes tu like, compartas y te suscribas a este canal, ya que el algoritmo recomienda más a los videos que generan suscriptores. Ya somos 7193. Ayúdame a llegar a más banda de Pumas y a los 8000 suscriptores antes de que termine este torneo. Y continuamos ahora con lo más adelantado del Mazatlán, el genio, el Messi de la plata, que resucitó su carrera en el paraíso de los cielos morados, y hoy recita poemas con los pies en la cancha del encanto. Don Gustavo Javier del Prete, que para variar se acordó de que es jugador de fútbol profesional justo cuando se quitó la playera de Pumas y hoy con todo en sus clásicas jugadas donde le bota el balón para cualquier lado cuando quiera hacer un control de rutina o que se resbala todavía cuando tiene alguna pelota de gol, ya ha sido más determinante que en Pumas, porque tiene este tipo de jugadas donde abre la bola y genera juego para su equipo o esta otra donde se lleva como genio a un contrario para comandar un contragolpe. Y sobre todo, la cada vez más aceitada y llamativa alianza que tiene con el carca absoluto del Mazatlán, Amarilla. Este colombiano lleva 7 goles en el torneo y una de sus grandes características es la de siempre estar bien ubicado para recibir una pelota de gol. Hace ver como genio del prete porque con que le pongan un pase medianamente con dirección a la portería se enfila solo al arco y lo termina volviendo asistencia. De verdad, si hoy el ex Pumas Gustavo es un jugador mucho más participativo es en parte porque ha encontrado una gran sociedad con el 9 colombiano que ahora les dejo esta jugada contra el América. Miren nada más cómo hace pedazos al inflado de Malagón para definir perfecto por arriba mientras el buthead de Elichnovski estaba intentando hacerse el héroe pero no le sale. ¡Qué golazo de Amarilla! Este colombiano sin dudas junto con Montaño, Bárcenas y Colman son lo mejor que tiene este Mazatlán. Pumas tiene que estar atento sobre todo a lo que genere el medio centro mexicano y el 9 colombiano para cortar circuitos. Al técnico rescalvo le gusta mucho esa parte de formar sociedades en el campo con sus futbolistas y será clave, por ejemplo, tratar de cortar ese enlace que tienen por el centro tanto Montaño con del Prete como Amarilla con del Prete. Por lo demás, no se puede decir mucho más de un rival que viene bastante irregular como el Mazatlán. Pero como siempre, como ya es tradición acá, les pregunto a ustedes, ¿qué tan posible ven una resurrección de estos Pumas el viernes? ¿Cómo le intentarían competir a Mazatlán que te va a jugar por el centro? Para mí es clave no utilizar a Rivas. Reincido otra vez en eso porque le hará falta algo de marca y creatividad para manejar ese centro del campo que va a estar muy poblado mañana. Muchas gracias a todas y todos por ver el capítulo 98 de Minuto 96. Por favor, no te olvides de suscribirte y unirte al grupo de Facebook para estar enterado de algunas novedades de Pumas y el canal. Les dejo el link acá abajo en comentarios. Y ahora vamos con el pase en lista. Saludos a Carlos Zamora Sotelo, Andrew Go, SG7 FIFA Games hasta Canadá, Eric Rayo, Marco Guerrero, UCL MX, Pepe Rashid, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Javier San 31, Juan José Cortés y su hijo Alejandro, Francisco Rangel, Víctor Valencia, hijas Camila y Victoria, Omar GZL, Babyface, Mike Sents, Pablo Aguilar, Rubicero Ochoa, Jorge Rosas, César Lara, Mapsin ZD3, Rick Sabadúa, Lágrimas Negras de un Vampiro, Yolanda Pastrana, Abraham Hernández, Kai Bain, Benedetto 6294, Cristian Aragón, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Mova Kev CML, Luis Adolfo Torres, Isaac Crack, Hugo Bat, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uriel Hernández, Adrián 89, Juan Elde Marfil y su hija Yatsiri, Ezequiel CH, Miguel Ángel Melgoza González, Azucasa, Robert Fernández, SGI, Alejandro Pérez, KRQ11, IDJs Pepe, Juan Pérez, Mario Ballesteros, Jim Castro, Puma Hermano, Héctor, Dago Music, Emanuel Camachurtado, Raúl Espinosa, Ángel López, Álvaro Leiva, Eduardo Sánchez, Jorge Molina, José Tadeo Macias Medrano, Arfeco, John Ramírez, César Morales, Luis Bernal, Daniel Ramírez, Martín Villegas, Rafael Yepes Flores, Gabo Maldonado y su esposa Monse e hijo Santi, Mortenwell Johansen, Alejandro Tabárez hasta Chicago, Iván Soldevilla, Juan Carlos Hernández, Uriel Stone Méndez y su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Héctor Puga, Neo Barrios, Gabriel Ramos, Jazael García Cruz, Alan Rivera, Adán Lanús, Thunder Chris, Víctor Franco, Rodrigo Domínguez, Raúl B. Medina, Antonio Tor Morales, OTA, Lalo Auerbach, Juan Cruz Medina, Gustavo Almada, Saúl 92100, Berncastel, Jazael Benítez, Emanuel Zamora, Xavi Torres, Aclaraciones Grupo, Marcos Ávila, Carlos Fonseca, Israel Sandoval, Sergio Ávila Pérez, Guillermo García, Tessy Randy Boots, Ale EFG, Señor Cactus, Vascasio Soberano, Alejandro Bravo, Daniel Galarza, Carlos Al, Daniel Pozos, Marco Pérez, Janael Ortega, Pipe Signos Blancos, Brian Favela Bringas, Raúl 632, Inmobiliaria Nueva Era, Jules PC y Marco Antonio Lule Castro. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.